Estamos en la nueva montaña rusa de Seawater, se llama Penguin Thread. Somos uno de los primeros porque solo están dejando montar hoy, hoy que es Julio 6, están dejando montar los de Anual Pass, ok, we are about to get in the front row, just waiting for one more car, the next car, and let's try it, it's the first time here in Seawater, Orlando. Bye bye. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por acá está Christian. Por aquí va caminando Diana y Gustavo. ¡Mira ese en el café! ¿Qué tiene ese? ¡Mira las secas! 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 ¡Puros árboles así! ¡Mira las secas! ¡Papá! ¡Mira las secas! ¡Luego grabamos! ¡Mira las secas! ¡Mira esta casa! ¿Te viste ahí? ¡No! ¡Caú! ¡Mira! ¡Papá! El siglo XIX, pero es privada, son dueños de alguien privado. ¿Adivinen qué es esto? Seguimos caminando acá en Williamsburg, que es la parte colonial de nuestros edificios. Vamos caminando hacia la casa del gobernador, se llama Goberman Paz. Miren esta casita acá, cómo se le forman unos menores. Miren que esta casita se comunica acá con la otra por este corredor que está en la mitad. Y ahí al fondo vemos la casa del gobernador. Se llama, es histórico ya, es de Goberman Paz. Y queda al frente de todo este parque. ¡Gracias! 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 Miren la casa del gobernador. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero de esa época, ¿no? Actualmente. Ahora es un museo, una casa por donde visitar un museo. Acá vemos una leyenda que tenemos que mostrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que seamos grabando. ¡Gracias! Es que seamos grabando. ¡Gracias! 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 Vean, por acá también encontramos unas ovejitas de acá, comiendo pasta. Tres ovejitas Están todas susas, todas mojadas Ha estado lloviendo por acá Mucha vegetación, muchos árboles Vean, todo este es el pueblito de Williamsburg Pero colonial, o sea, se todo lo conservan como era Hacia cientos de años atrás Desde mil seiscientos setenta y algo ubicados acá Ahora caminando mi suegra y Gustavo Y miren, a la gente le gusta mucho Como ya todas estas calles son peatonales No hay carros Todo es conservado así como un sitio histórico Colonial Tiene la gente a hacer ejercicio A rotar acá A las casitas Como era en esa época Entonces está ahí Que la librería, que la iglesia Que el banco de esa época Hasta las tabernas Las tienditas Mira las casitas Mira las casitas Mira las casitas Todas así Miras agua tan cristal Mira la Mira esa fecha, 1739 Todos tienen sótano, mira esa entrada Sí, este amor, son sótanos Pero mira esa ventanita, yo me muero de eso Pero ese es como los que se levantan y se meten Sí Este, sí, pero los otros que son sótanos también Ya, por ahí se le ve, por ahí se le ve Bueno, mira lo que dice esta luz, guaparata está Vean, seguimos acá en el pueblito y miren la que encontré acá Esta es la carretera principal Donde estaban todas las casitas de los políticos, de los artistas Y de todos los de esa época Y donde encontraba tiendas, la librería, el banco Y mira aquí encontré como era la taberna en esa época Y hotel Cristian, ahí la taberna y hotel Con cuartos también para los que se quedaban Hospedarse en acá O sea, como las películas del YW West, del viejo este Que entraban a las cantinas y era hotel arriba Y otra acá al frente, la competencia Hoy, hoy se nos ha dado un buen día He ya ha dejado de caer en esta época Mira esto España, de la alegría, Científica Este es el market donde hacían las ventas de todas las verduras, carnes y productos de todo eso. Seguramente en el día venden algo acá también. Todos tratando de conservar toda la tradición de esa época. Vamos a ver qué se sabía allí. Bueno y acá encontré la corte, la corte de esa época. La corte. La corte. La corte. La corte. La corte. Parece que aquí castigaban a los delincuentes o algo, los ponían aquí a pagar penitencia delante de todo el pueblo, los metían ahí y los dejaban un día o dos, no sé, los ponían ahí a que todo el mundo pasara y los tuviera ahí pagando por los crímenes que cometían. Buenos días, buenos días, estamos en Bus Gardens, hoy es martes 9 de julio y estamos en Bus Gardens en Williamsburg, esto es Virginia, acabamos de parquear, estamos a punto de entrar, son las 9 y 55, abren a las 10, por acá está Christian, está bien contento, ansioso de entrar, por acá va Gustavo, doña Miriam, Diana. Amor, salud. Hola, estamos en Bus Gardens. Vea, este tiene hasta una cascada, un río, digo, mire. Y es como en montaña, tiene bajadas. Bien, chévere. Hola. Bueno, estamos acercando a la entrada, donde ya nos van a revisar los retiros, sí, eh. Ya entramos, ya pasamos la zona de los tickets, toda la decoración es como europea, de varios países. Tienen las banderas de Inglaterra, vamos pasando por zonas donde, como si cambiáramos de país en Europa. Tienen escocés. Ah, mira el SkyWrite. Ah, vean, está Skolland. Veamos los sitios, Skolland, Ireland, France. Mira, eh, mira los animales que tienen aquí. No, eso no es nuevo, pero es otra cosa. Vea una de las atracciones de acá, de agua. Primero trasera. Ya llegamos, llegamos a la primera montada, first ride, we're going to ride this one, a Polo Chariot. Okay, Cristian is so excited, look at him. Seguimos por acá, este Bus Garden está lleno de árboles, de vegetación, hacen subidas, embajadas, acá hay como un barco pirata acá, por acá hay montadas para niños, es bien bonito, mira, como de Roman, mira, Roman Empire, si, como Romano. Bobby, can I, can I say something else? Ah, this is the Italian area. Yeah, we, we went on some test though. Yes. Yeah, you didn't see it here? It's really humid today, Cristian is sweating like crazy, I am, I am sweating too. It's fine, that's a good thing, young people are here waiting for people to get in. Look at this other one, and everything is pretty much empty. No lines, nothing, people waiting for people to get in. The people waiting for people to get in. Look, we did that one that looks tall, this one is called Pantone. Look at this one, this is the Italian area. Look, there's another ride that has a loop, two loops to go inside of the loop. Look at this one, look at this one, look at this one, look at this one. This is the restaurant, this is the restaurant. Oh wait, I forgot, there's an inverted, the inverted ride. This is the restaurant, this is the restaurant. We had to try some of these in the room, but we did that one day. Come on, me and the kids ride. There's another one that's in the boat. Oh wait. Oh wait. Oh wow. Oh wait, oh wait, never mind. We're gonna do it here. Oh wait. Next ride is for Bolton. Vamos a montar en esta Este es otro pueblito Dentro de Dentro de Bus Gardens Esta es la parte de la sección de Alemania Nos regalaron cervecita Ya estamos acá en una montada Por acá es un portista en Indiana Esta se llama Alpengeist Están a punto de salir 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 Estamos en Están a punto Están a punto de salir 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 Acá está. Acá está atendido, se sube, y aquí empieza, empieza a subir de una. Creo que no voy a alcanzar. Bueno, ya somos los próximos. Este carro está a punto de irse. Christian está nervioso. Como pueden ver, acá arranca y acá sube. No veo cadena, no entiendo bien cómo sube el sistema, pero... El carro está aquí, está grabando. Entonces, vamos a hacer. El carro no está aquí. Sí, está ahí. ¿Cómo estás? Ok, Cristian está probando este carro, para ver si se puede hacer esto. No, no, no. ¿Estás grabando esto? No, no voy a hacer esto. Vamos a hacer un poco para mostrarles cómo está esto. No, esto es muy duro. Esto da muchas vueltas. Ahí no me subo yo. Ahí viene una, ella va a arrancar. No, 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 no. No, 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 no. Ahí viene otra vez. No, 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 no. maths &aking Off vamos, estamos en Anaconda estamos acá, a punto es subirnos en otra ok ok esto es sobre el go-in es vacuna es Anaconda ok, está listo el dije ok, está listo estamos listos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren esto, qué belleza. Son altísimas. Miren esta belleza acá. Miren esto. Es increíble lo que es la naturaleza. Miren esta belleza. Miren esta es una de las cavernas más grandes y acá de la parte del West de Virginia. Bueno, esta es una fuente de los deseos. Acá parece que recoge un fondos. Y Wishing. Y acá tienen los periodos de tal año en tal año. Los que han recogido. Este es el que está a 282 mil dólares. Fue de el 2011 al 2017. Y acá tiró mi mamá un billetico. Esto acá es un museo. Acá era como hacían el hierro en esa época. En 1920. Vean. Vean. Bueno. Acá tienen el carruaje de la nobleza. Este era el carro de los bomberos. En 1920. Vean. Por acá seguimos. Por acá. También parece que era un carro de los. Miren la belleza. Antiguos. Es que. Como un coche de un barrio. Bebecito. Miren pues. Para el bebe. Se va. Por acá seguimos. Y por acá vemos las. Las. Las bicicletas. Es en forma de. De un caballito. Miren. Miren. Como hacían las bicicletas. Vean pues. Ayayay. Miren. Como hacían las bicicletas. Vean pues. Ayayay. Miren. Miren. Acá la colección. Tienen unos. Tienen unos. Carros. Miren. Pues. Miren. Este amarillo. Miren. La colección. La colección. Que belleza. Miren. Este otro que está acá. Miren. Este negrito. Vean que lindo. Era como un camioncito. Pero acá. Miren acá. Miren acá. Miren que carros tan lindos. Tan bien tenidos. Tienen una buena colección acá de carros. Miren los pues. Miren esa belleza. Miren esta elegancia. Miren. 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 Este son de la bunaya. Ahí si es. Miren. Este es bueno. Acá. Mira este es un Chevrolet. Mire un Ford acá. Este es un Ford. Al límpua $ Cheryl Lucas. Por acá tenemos. El helado. El donde vendían los quesos. Además. El que bahía. mantequilla por acá mire que belleza de carros otro este yo no sé que marca ah este es un Dodge y este es un Ford el carro de la Ford mire esta belleza mire que belleza este de 1900 ah este es un Rolls Royce mire la casa belleza hecho en 1932 mire la elegancia 1931 otro Rolls Royce de 1925 el carro de la policía ah vean el carro de la policía estaban bien montados no es que tienen unos cabos acá mire esto vean un Mercedes mire el Mercedes que elegancia vean ese es el Mercedes 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 ven que belleza ese Mercedes ven va a ver si te vayas este es el Buenas tardes. Hoy es viernes, ya son como las 4 y 10 de la tarde, viernes 12 de julio, estamos en todo el centro de Norfolk, Norfolk es acá en Virginia, estamos en un mall, se llama MacArthur Center. También me gusta la zona acá de juegos para los niños, pero el mall está bien solo, muy bonito, pero mucha tienda, mucho local cerrado, un solo, tiene teatros, tiene de todo. Eso sí, nos ha estado haciendo un tiempo malísimo. Acá tiene un balcón acá, miren cómo está lloviendo, no para de llover. Estoy acá en toda la zona de los hoteles. Los hoteles, con esta ventana se ve mejor. No para de llover. Es como un teatro allá en Orva. No para de llover. 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 No se va a hacer nada mayor, ni que nada hoy, entonces ahí yo llego, volvemos. Buenas tardes, casi noches, 8.05 ya. Estamos en la playa de Virginia Beach. Estas zonas famosas. Decidimos venir hoy por aquí a la vuelta, aunque hemos tenido un día pésimo. No has hecho sino llover todo el día. Estamos todos por acá. Si hubiera estado el día como ayer, bonito acá, ¿no? Porque esto para caminar es larguísimo. Ahí viene Christian. Por aquí está Gustavo, Doña Miriam, Diana, Christian. Miren la arena. Miren, ahí está Pierre, como el muelle ese. Miren los hoteles. Miren, seguimos caminando aquí por la playa de Virginia Beach. Por aquí vamos todos. ¿Eres un columpio? Y por acá Christian dice que si quiere un columpio, véalos allá. Uy, no, no, no. Sí. Eso es para vomitar, eso ahí dándole vueltas a uno. Hay una feria allá pequeña ahí, con unas cuantas atracciones. Parece que hay un barco pirata ahí. Parece que hay un barco pirata ahí. Parece que hay un barco pirata ahí. Aquí está la ciudad de Willensburg. Por aquí vinimos para ir a los parques de Busch Gardens. Y nos hospedamos en esta comunidad. Aquí es una unidad de apartamentos, así como estos que se ven acá al frente. Un apartamentico. Ya les voy a mostrar. Allá en esta zona de allá está la piscina. Aquí hay una zona de la piscina. Aquí hay una zona de la piscina. Ahí está la entrada. Aquí hay una zona de acá de la piscina. Hay amigos de ahí disfrutando de la piscina. Allá está el club social. Hay gimnasio. Hay baños. Tienen como una zona para hacer fogata. Y uno sentarse alrededor. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos a mezclarla en esta casa. Vamos a mezclarla en esta casa para estar juntos. Solo queda mi carro aquí Nos quedamos acá en este En el edificio 17 202 Ahí está el carro Aquí entramos, este es como el lobby Aquí está el carro Aquí está Diana, donde Miriam, está la sala Aquí está la zona de la cocina Cocinita, apartamentos La pastamantita con heredera, el microondas, la estufa La cocina, el comedor acá Esto yo no despejo Tiene chimenea Aquí vemos el partido de Colombia Que le ganamos a Uruguay 1-0 Tiene balconcito Vean, trae este balcón Toda la vegetación Por acá también tiene puerta para el cuarto El cuarto principal Aquí donde está sentada Diana y Doña Miriam Este es sofá cama Este se abre hasta acá Se mueve esta mesita Y se abre el sofá cama acá Acá está el cuarto Acá está Cristian Ya les mostré al balcón Aquí en el clóset Acá está el baño Me echaron seguro Entonces entramos por este otro lado Porque el baño tiene acá entrada Por la sala Y acá tiene lavamanos Tiene tina Pero con ducha también Y esta puertica La deja uno pasar a Donde ahí está la lavadora La secadora Otra ducha Lavamanos La ventana acá El sanitario aquí El toilet Y esta es la puerta que Tiene seguro Que da el cuarto Que da el cuarto Bueno, yo creo que ya les mostré Ahí acá al fondo Está la entrada al apartamento Pero acá al fondo Hay otra puerta Que se comunica con otro apartamento De estos mismos Si uno viene con familia Y quiere unir los dos apartamentos Aquí hay otro clóset Donde hay plancha Para planchar Para colgar ropa Bueno, lo que muestro Estamos todos Listo, chao Chao, chao Chao